A veces anda caballo A su ejército ordenando Muchos ya me dan por muerto La muerte cargo a mi lado El temido enfrentamiento De ella misma me ha salvado Por ahí hay varias hazañas ¿Para qué andar inventando? Más de un día caminando Por las orillas del río Al frente de mi plebada Cerca de mi primo Chuyito Los plebes de los rosarios También mi gente iba al tiro Se oyeron detonaciones Sentí los tiros zumbando Juelos en un tren aviandos Al suelo todo el comando Arrastrándose las piedras En uno ya acomodado Atrincherado en las piedras Cayeron varios contrarios Iba a cobrar la venganza A mi compadre mataron Dos de mis plebes caídos Pero nunca se rajaron Chuyito en una blindada Llegó a recoger la gente Entre la lluvia de balas Se acuso más bueno el trense Como agafes en la guerra Al macaco verán siempre Aprovechando el corrido Quiero mandar saludar A unos amigos que tengo Acapulco en ese lugar Pompá, Ponguitito y Francis Pero tres me acompañan No crean que va a ser muy fácil Para poder verme muerto El ánimo de mi padre He protegido desde el cielo Espero la orden del jefe Pa' hacerles un cochinero ¡Gracias!